Rompiendo el suelo, destruyelo, no quieres miedo, apágalo, rompiendo el suelo, destruyelo, no tienes miedo, dale baby, apágalo, blablabla. Maneca esta pala, esta causando temblor, ese movimiento, esta causando temblor. Détume ese cuerpo, esta causando temblor, tu limoto, esta causando temblor. Perriando más, perriando más, perriando más, perriando más, tira la pata, perriando más, venga la pata, perriando más, perriando más, perriando más, perriando más, perriando más, tira la pata, perriando más, perriando más. Está sembrando el pánico, con este cuerpo titánico, cuando no adquiere plástico, si está demasiado problemático, así que el flow fantástico. Demasiado futurístico, músico, el que nos pone bien cínico, hasta que nos tome este artístico. Lo que me juzca me sigue firme y no se laquea, claro que te ganó, así es como sea, si tú veas, que te jaleas, hasta que te duerme el cabrón, pluh, pluh, pluh. Mami es que esa pala está causando temblor, ese movimiento está causando temblor, detuve ese cuerpo está causando temblor, con un telemoto que está causando temblor. Perriando más, perriando más, perriando más, tira la pata, perriando más, venga la pata, perriando más, 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 perriando más. Puedo en el suelo para que te motive, sube la cadera para que me derribe, remota la marca de un double dribble, pero que en el clube que te gusta, sí, también, fuá, otro permetazo duro, sí, fuá, mame ese cuento y pobrecí, fuá, siendo dominado quien ríe, fuá, tomatón más que fuá, rompiendo el suelo, hey, hey, destruyalo, oh, no quieres miedo, apágalo, apágalo, rompiendo el suelo, el suelo, destruyalo, oh, no quieres mierda, baby, apágalo, rompiendo. Terremoto al temblor, my darling, ya nos convertimos en salvaje animales, es que entra aquí hasta mañana no sale, pues todo se vale, todo se vale. Terremoto al temblor, my darling, ya nos convertimos en salvaje animales, es que entra aquí hasta mañana no sale, pues todo se vale, todo se vale. Mac, que esa pala está causando temblor, ese movimiento está causando temblor, detuvo ese cuerpo está causando temblor, por un terremoto está causando temblor. Ay ay sí y ahí Sí y ahí man sí y ahí Perdiando más Perdiando más Perdiando más Piando más Perdiando más Perdiando más Perdiando más Perdiando más Es música Muisiguelo Mienes, menes Los de la NASA, están dentro de barrio